Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Hoy vamos a bordar esta flor y vamos a hacer esta puntada que se llama la flor del guayabo. Como es una servilleta la que estamos bordando, entonces lo que vamos a hacer, vamos a meter tela por abajo. Este trabajo de aquí es puro hilo, entonces verde para hacer las hojas y luego el centro amarillo y la otra flor la vamos a hacer de color morado. Entonces todo el demás, este bordado de aquí es hilo que se le pone parecido al Rilichu, nada más unas varitas para que sea de adorno a estas hojas. Y así vamos a pasar a bordar la otra flor que ya tenemos en el aro para empezar a bordar. Aquí estamos haciendo un bordado normal que es este, solamente le pusimos unas gotitas arriba como adorno. Pues aquí ya nos hemos adelantado un poco para avanzar el video. Y vamos a hacer el de este, la varita de la flor, la vamos a poner alrededor verde bandera para que resalte más. Y aquí vamos a hacer un bordado muy pequeño para darle todo alrededor a esta parte de la flor. Y nos vamos a regresar un poquito. Entonces aquí vamos a hacer unos pequeños puntos que como adorno para que resalte el color ese es un verde muy bajito, ¿verde agua? Aquí continuamos. Y es de la forma que queda este, la parte de la flor. Pues ahorita vamos a hacer el trabajo de aquí de la hoja. Ese es lo mismo que se hace con el Rilichu. Se tiene que hacer pescunte alrededor para macizar nuestra tela para que no se vaya a deshilar. Esa es una primer pasada. Le vamos a dar otra pasadita más. Aunque casi no se ve, no se percibe muy bien lo que estamos cosiendo. Pero es solamente para macizar la tela que vamos a cortar ahorita. Estos aros están un poquito grandes y chocan con la máquina. Entonces, con un descocedor vamos a romper la tela. Y si nos quedan hebritas hay que cortarlas con tijera. Para que no se nos deshebre muy feo lo que vamos cortando. Entonces, aquí vamos a cortar estas cebritas. Estas. Que no queden ninguna. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita vamos a recoger un poco lo que cortamos y a la vez estamos amacizando. Vamos a hacer como un zig zag. Aquí hay unas cebritas. Las vamos a recoger con nuestro zig zag. Aquí como que se nos quiso enhebrar la máquina. Nos regresamos. Se quiere enhebrar la máquina. Entonces, tenemos que levantar los hilos para checar. A ver si podemos librar que no se descensarte. Muy bien. Alcanzamos a librar. Es necesario cortar todos los hilos. Esos para que no nos estorben a la hora de hacer nuestro trabajo. De bordado. Pues continuamos aquí. Aquí nos queda una hebra. Entonces, aquí pasamos aquí. Una pasada. Dos. Y hacemos este trabajo por encima. Como tipo zig zag. Nuevamente otra vez. Aquí son dos pasadas. Aquí ya vamos a tres. Nuevamente aquí. Aquí se nos vino un hilo. Hay que hacerlo para atrás. Para que no se estorbe. Muy bien. Ya lo hicimos para atrás. Entonces. Se regresa. Vamos a cortarlo. A ver de donde es. Hay de aquí. Vamos a detenerlo acá. Para que no estorbe. Que se nos quiere enhebrar la máquina ya rato. Que cuando estamos grabando. Tengo que hacerle más pausado. Y la máquina se quiere. Tiende a enhebrarse. Y la máquina se le va a hacer. Ya ven. Puros palitos. Vamos a hacer aquí. De la hoja. Pues aquí lo que vamos a hacer. Vamos a. Hacer un bordado. Para macizar. Y como por ejemplo. Miren. Aquí queda un espacio muy grande. Nos volvemos a meter. Y ya este. Bordamos encima. Aquí quedó también otro espacio. Es un espacio muy grande. Entonces también nos volvemos a meter. Estas hebras que están aquí. Hay que cortarlas. También vamos a cortar esto. De una vez. Y vamos a darle hilo. A la aguja. Para que continuemos. Vamos a empezar ahora. De este otro lado. Vamos a darle vuelta. A nuestro aro. Aquí también es un espacio muy amplio. Lo vamos a cerrar. Ahí se nos quiere juntar. Con la otra hebra. Voy a separarlos. Ok. Aquí muy lisas. Con sus dedos. Vean. Porque. La aguja. Puede. Puede lastimarnos. Entonces. Ahora vamos. Aquí no le voy a bordar tanto. En la parte de aquí. No le voy a bordar tanto. Porque. Vamos a ponerle. Un color verde. Más fuerte. Nuevamente le vamos a dar una breve pasada. Aquí también hay otro espacio muy amplio. Y vamos a bordarlo. Aquí también lo vamos a hacerle más bordado. Si no vamos a voltear nuestro aro para acá. Entonces aquí hacemos nuevamente. Rompemos la tela. Entonces. Con la tijera también. Terminamos de hacer el recorte. Aquí vamos. Es un poquito laborioso este trabajo. Pero. Al final es un trabajo muy bonito. Que normalmente lo hacemos en. En almohadones. En carpetas. En carpetas. En servilletas. Casi nunca. Y nada más que yo este. No he tenido tiempo de ir a comprar tela. Y pues me estoy tardando a no subir más videos. Y por eso. Quise aprovechar esto. Miren aquí se me andaba cortando. Entonces lo que voy a hacer. Voy a sostener aquí un poco. Porque. Hay problema de que se me quiera desbaratar. Vamos a cortar aquí esto. Le soplamos para que salga. Entonces aquí le vamos a hacer zig zag. Vamos a amacizar. Porque como ya cortamos. Quedo flojito la costura. Entonces vamos a tratar de amacizar nuestro trabajo. Y vamos a quitar estos hilos que están aquí. Lo estoy haciendo muy separado. Para poder amacizar rápido. El trabajo que estoy desempeñando. Aquí es donde se nos quería romper. Hay que echarle más costura. Y que si no se nos va. A desbaratarnos el trabajo. Y sin duda que no queremos eso. Estas puntadas. Ustedes las van a realizar. Cuando ustedes ya dominen muy bien su máquina. Solamente que lo tengan. Para que se hagan un muestrario. Para que así. Para que así. Si. Si ustedes quieren bordar un vestido. Una falda. O una blusa. Tengan diferentes bordados. A ver aquí nos vamos agarrando todo. Ahora si ya. Aquí está abiertito. Vamos a cerrarle. Entonces como ven. Aquí está más o menos. Ahora lo que vamos a hacer. Le vamos a poner una tela abajo. Para que resalte. Nuestro trabajo. Entonces aquí tenemos la tela. Que le vamos a poner abajo. Entonces vamos a tratar de. Poner un cuadrito así. Y ya cortamos la hebra de abajo. Y vamos a acomodar este. Que quede. Quede así. Entonces presionamos. Y vamos a coser. La tela de abajo. Para que quede. Todo lo verde ahí. Y sobresalga. El trabajo de encima. Vamos a dar alrededor. Vamos a mover nuestro aro. Para acá. Pues ya lo aseguramos. Entonces ahí lo que vamos a meter adentro. Y vamos a bordar. La parte de adentro. Que va a ser el centro de la hoja. Para que sobresalga nuestra hoja. Resalte nuestros colores. Híjole. Se nos movió ahí. Bueno. Vamos a ver. A ver. Que solucionamos. Pues venimos haciendo. Lo del centro de la hoja. Todavía. Y vamos a hacer este. Hasta acá. Hasta abajo. Y vamos a bordar alrededor. ¿Cómo se llama eso? Vamos a bordar toda esta parte de aquí. Este verde. Más claro. Se me andaba olvidando. Y vamos a bordar. Ahora vamos a cambiar Hilo verde Aquí le vamos a poner el verde alrededor para que resalte el color de la hoja Aquí como ya está bordadito la hoja Cuando llegamos junto al otro bordado la máquina como que brinca un poco Necesitamos sujetarla muy bien para que no vaya a ensartar Para que no haya ese problema como que arrastramos un poquito más nuestro aro en la máquina Para que no haya ese problema Aquí ya se nos desencarto Vamos a ir para este lado Que la máquina no quiere coser para este lado Y a la máquina hay que buscarle el modo Hay que rogarle porque Ha estado cosiendo muy bien Toda esta semana he estado cosiendo costura recta He estado haciendo otros trabajos Y lo está cosiendo muy bien Aquí en la pura punta le vamos a dejar así como un piquito a nuestra hoja Y es de la forma que queda nuestra hoja Ahora vamos a ir a bordar nuestra flor Es necesario que para ese trabajo de la flor del guayabo Poner del mismo hilo, del mismo color abajo y arriba Porque se va a ver el hilo que tenemos en la bobina Entonces hacemos lo mismo Cortamos Cortamos nuestra tela Nomás que no podemos cortarla toda Porque se anancharía y ya no nos deja trabajar a gusto Entonces vamos a ir cortando poco a poco Las tijeras están muy grandes Tengo otras tijeras más chicas pero Tengo tantas bolsas que ya no sé ni dónde tengo las cosas a veces Cuando las ocupo no las hallo Ya nomás no las ocupo y ya las encuentro Bueno Entonces necesitamos quitar toda la pelusa que queda Entonces vamos a hacer lo mismo Ahí cortamos la hebra Aquí lo que vamos a hacer Vamos a hacer varitas hacia abajo Y también vamos a hacerle el zig zag Para que no se Nos vaya a romper más la tela Por eso tenemos que ir cortando De a poquito Entonces aquí nos subimos para acá para arriba Cosemos sobre la hebra que tiramos Y nuevamente aquí otra varita Aquí está saliendo un poquito moradito Con más fuerte y más bajito Porque el hilo guter man es muy poquito Y ya no me va a ajustar Entonces tuve que poner Un guter man pero para coser costura No es para bordar y por eso Nos va a quedar así un poquito combinado Ahí vamos a dejarle Ahora vamos a pasar acá Vamos a poner nuestra aguja acá Para cortar lo demás Cortamos la otra parte Del pétalo de la De la flor A ver si no nos pasamos Que necesito ver lo que voy cortando Porque si no me paso Bueno Parece que ahí la hice Entonces voy a recoger un poco Un zig zag Y ya no nos pasamos Vamos a recoger un poquito más, vamos a ir a este lado, vamos a dar vuelta a nuestro ardo, entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a atravesarlo. Vamos a hacer como una tipo rejita, para después formar la flor del guayabo, aquí ya se nos quieren hebrar, vamos a dar la última que es aquí. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente otro pequeño bordado, sin bordar todo todavía muy bien, porque ahorita vamos a meternos hacia adentro, a ver, lo vamos a meter por este lado. Vamos a ir al centro y aquí tan solo tenemos que dar vueltas, ok, no nos pasamos a la otra donde se encuentran los hilos, y hacemos la dichosa flor del guayabo, pero aquí ya se nos en negro, entonces abrimos para cortar lo que se sobresalió y vamos a tratar de recuperar nuestra hebra, pero ahora nos vamos a meter para acá, y nuevamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 vueltas y vamos a cortar la hebra que que queda aquí, no se aprecia mucho, ya se aprecia mucho, a ver ahora vamos a ir para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 vueltas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 ya se nos volvió enhebrar recuperamos la hebra y vamos a encaminar la máquina para acá para que acá quede 1 2 3 4 5 1 2 3 4 aquí nos va a dar 4 nomas 1 2 3 4 5 como les digo este bordado ustedes lo van a poder hacer ya bien ya cuando ustedes tengan más práctica ahorita no voy a bordar aquí el contorno porque le voy a poner tela pues aquí andamos terminando la última flor amigas de nuestra puntada la flor del guayabo aquí le vamos a poner otra porque está muy abierta y le vamos a pasar unas pasadas entonces aquí vamos a empezar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 es que aquí se pueden hacer más vueltas porque está más grande el espacio 3 4 5 6 7 y entre más vueltas queda nuestra flor más grande 4 5 6 7 y pasamos al otro cruce de nuestro silo 1 2 3 4 5 3 4 5 5 6 7 según como vean nosotros el espacio de las vueltas que le vamos a dar 4 5 6 7 vamos ahora para acá 1 2 2 2 4 5 4 5 6 7 2 3 4 5 5 5 6 2 3 4 5 2 2 5 5 6 aquí vamos a tener esta hebra la vamos a meter para dentro le vamos a hacer zig zag para recoger todo nuestro hilo blanco Y nos veremos hasta acá Lo vamos a bordarlo así Tupidito porque vamos a meter La otra tela A ver aquí le vamos a hacer Unos para allá y unos para acá Entonces aquí Una, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis Vamos a recoger tantito aquí Nos damos la siete Dos, tres Cuatro, cinco Seis Aquí tenemos este hilo Que ya lo recogimos Ahora vamos por acá Tres, cuatro Cinco, seis Vamos a ir a este otro Uno, dos, tres Cuatro, cinco Una, dos Tres, cuatro Cinco Dos, tres Cuatro, cinco Seis Una, dos Tres, cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Se nos quiere enhebrar Una, dos Cuatro Cinco Seis Ya se nos enhebró Vamos a sacar Ya terminamos Para ponerlo de más A ver Pues ya vamos a hacer El centro de la flor Empezando y empezando A enhebrarse la máquina Está un poquito Enhebrada la máquina Vamos a irnos por acá Para cortar ese pedazo Que cocimos Porque Está enhebrada Empezamos Y empezamos mal Vamos a desatorar Nuestro hilo Vamos a darle aquí Aquí lo vamos a hacer En cruz Vamos a llegar aquí Esta vez se quiere enhebrar La máquina Nuevamente aquí Y nos vamos a regresar Para acá Nos vamos a meter Por aquí Y aquí vamos a darle Vuelta Una Dos Y Híjole Ya se nos enhebró Vamos a sacarlo enhebrado Porque si no Se nos va a hacer mucho hilo Y no nos va a quedar bien Nuestro trabajo Tenemos que sacar Lo enhebrado Íbanos muy bien Y se nos enhebró Es necesario Sacar todos los hilos Para poder Vamos Ahora sí Ahí va De nuevo Pausadamente También aquí se trata De dar vueltas Más que se quiere Enhebrar La máquina Tengo que sacarlo Enhebrado Porque si no Lo vamos a poder Coser Vamos a cortar Nuevamente Los hilos Y nos vamos a salir Otra vuelta Para afuera Para empezar De afuera Hacia adentro Entonces aquí Lo que vamos a hacer Vamos a salirnos Pues aquí seguimos Pausadamente Con nuestra flor principal La flor del guayaba Bueno Ahora le vamos a poner La tela Esta tela Debajo Vamos que necesitamos Levantar nuestro aro Y acomodarla Muy bien Ok Ahí vamos Ahí vamos Listo Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Vamos a bordar Todo el centro De amarillo No le hacen que No quede bien bordado Vamos Podemos dar otra repasada Aquí continuamos Dándole la vuelta A nuestro Nuestra flor Que nos quede muy coqueta Vamos a darle otra repasada Vamos a darle otra repasada Para cubrir Todas las patas Que nos hayan quedado Sin bordar Entonces aquí lo dejamos Para poner la otra tela Pues yo ahorita Ya le puse La tela abajo Y ya vamos a empezar A bordar Vamos a hacerlo Con un morado Más fuerte Para que resalte Nuestro trabajo Y vamos a meternos Desde adentro A separar Los pétalos De nuestra flor Y así vamos a estar Bordando todo alrededor Y aquí vamos a tener Que darle vuelta Hacia nuestro aro Ya se nos desensartó Ahorita volvemos a acomodar Pues aquí ya venemos Terminando El último pétalo De la flor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues aquí le vamos a hacer Unos adornos Aquí a la flor Lo pasamos acá Pasamos a la otra Luego vamos a cortar Estos hilos Aquí le vamos a poner Un color naranja Ya es la última Ya es la última Porque se alcanza Porque se alcanza A percibir La tela amarilla Entonces Vamos a hacerle Un pequeño Bordado Para que nos quede Pueden poner A presionar Presionar muy fuerte Y para que no nos Brinque tanto La máquina Anímese amigas A hacer este bordado Y nuevamente Nuevamente les animo Que las que ya Empiecen a bordar Que ya dominen Y vayan siguiendo Las puntadas Que me lo hagan saber Para poder yo Darme cuenta Miren Aquí ya quedo mejor Quedo más bonita Nuestra flor Pues amigas Es de la forma Que queda Este Nuestro trabajo Que se llama El flor del guayabo Luego estaré pasando A hacerle A esto Un ganchito También la flor Del guayabo Por ahorita El bordado Ya lo terminé Es todo Ahorita lo empecé Y ahorita mismo Terminamos Anímese amigas Para que síganos Elaborando Y confeccionando Más Trabajos de bordado Pues por lo pronto Es todo amigas Muchas gracias Espero que Que lo disfrute De todo lo que Ustedes hagan Muchas gracias Amigas Pues vamos a Ponerle A esta servilleta También Un Un ganchito Que también se llama Flor del guayabo Nada más Que esa ya me adelanté Y este Siempre me gusta A mí Este Para iniciar Vamos a A dar las primeras Puntadas Este Siempre Por lo normal Me gusta Que el revés Quede Para Para el lado derecho Para que nos quede Diferente La Vamos a hacer Nada más Un doblez Y vamos a hacer Medios puntos Entonces Entonces aquí Vamos a hacer Medio punto Por este lado Doblando Siempre me gusta Descoser Esta parte De aquí De aquí Pero hoy No No quiero Descoser Así Le voy a Dejar Entonces Puros medios Puntos Deja hacer Un poco Para que vean De que forma Queda A ver Medios puntos Una partecita Nada más Entonces Miren Por este lado Queda así Pero por este Otro lado Queda como Si fuera Un trabajo De De over ¿Verdad? Y queda mejor ¿Verdad? Entonces Aquí Ya Como ven Aquí está Lo que es El revés De allá Entonces Aquí venimos Haciendo el trabajo Ya Iniciamos Este La flor Del guayabo Entonces Aquí vamos A hacer Esta parte De aquí Aquí Hacimos Tres cadenitas Entonces Vamos a hacer Otras Tres Una Dos Tres Entonces Aquí Metemos Hacemos Un medio punto Entonces Aquí vamos A hacer Una Una Dos Tres Entonces Vamos a hacer Esta parte De aquí Son nada más Dos medios puntos Y vamos A hacer Este Un pilar Con dos sacadas Entonces Aquí está De Una Dos Y luego Hacemos un punto Y ahí mismo Hacemos nuevamente Otro pilar Para que sean Cuatro pilares Miren Uno Dos Tres Cuatro Entonces Aquí hacemos Tres cadenas Una Dos Tres Y lo ponemos Aquí Un medio punto Otra vez Una Dos Tres Dos Tres Y nuevamente Otro medio punto Entonces Ahorita Lo que vamos A hacer Van a hacer Miren Un Dos Tres 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 Medios puntos Aquí hicimos Dos Aquí vamos A hacer Tres Una Dos Tres Y otro Medio punto Entonces 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 aquí Lo que vamos Vamos a hacer Ya empezar A hacer Un pétalo De la flor Del guayabo Entonces Jalamos Aquí arriba Y introducimos La Aguja Aquí Y Jalamos Y sacamos Los tres Nuevamente Ahí mismo Aquí Y Jalamos Y aquí sacamos Los tres Puntos Y hacemos Medio punto Entonces Hacemos Aquí Lo mismo Este Jalamos Sacamos Toda la hebra Aquí va Una Y luego Aquí ya va La siguiente Que son Dos Y nuevamente Ahí Porque van a ser Tres Entonces Volteamos Nuestra costura Hacemos Un medio punto Y cerramos Entonces Agarramos Una vuelta Y ponemos A este lado Y hacemos El otro pétalo De la flor Del guayabo Entonces Aquí Nuevamente Son dos Y estas Son tres Entonces Cerramos Este Este Lo cerramos Con un punto Con medio punto Y nos vamos A la parte De acá De atrás En la parte De atrás Y hacemos Otro punto Entonces Volteamos Nuestra costura Estiramos Hacemos Otro Otro pétalo De la flor Del guayabo Entonces Sacamos Los tres Que vienen Siendo ahí Dos Y estos Son tres Entonces Aquí hacemos Una Dos Tres Cadenas Y aquí Ya Ya no nos Da oportunidad De hacer Eso Entonces Aquí Vamos A cerrar Entonces Una Dos Cerramos Aquí Ay perdón Cerramos Aquí Y Y terminamos Esta vuelta Tengo que agarrar Las dos Hebras Porque Una sola Se estira Mucho Entonces Aquí cerramos Entonces Vamos a Meternos A la parte De aquí De adentro Entonces Vamos a Hacer Una Dos Y nuevamente Aquí vamos a Hacer Una Dos Tres Al decir Tres Vamos a Hacer Un medio Punto Medio Punto Y nuevamente Ahí mismo Hacemos Otro Pilar Una Dos De dos Sacadas Una Dos Tres Nuevamente Ahí Hacemos Otro Otro Medio Punto Para que Queden Estos Adornos Y nos Vamos A la Parte Del Centro Entonces De dos Sacadas Ahí Está Otro Pilar Entonces Hacemos Una Dos Tres Aquí Mismo Hacemos Un solo Punto Así Cerramos Y nuevamente Ahí mismo De nuevo Son Una Dos Tres Y Cerramos Para hacer Un abaniquito Entonces Aquí Vamos a Hacer Tres Tres Este Tres Pilares Una Dos Tres Y Cerramos Nuestro Adorno Y Aquí Vamos a Hacer Dos En Esta Parte De Aquí Hacemos Dos Y En El Centro Hicimos Tres Aquí Vamos A Hacer Solamente Dos De Un Pilar De Una Sacada Uno Dos Tres Y Sellamos Con Medio Punto Nuevamente Otro Pilar Una Dos Uno Dos Tres Y Nuevamente Cerramos Entonces Aquí Lo Vamos A Poner Aquí Nuevamente Vamos A Hacer Otras Tres Cadenas Una Dos Tres Y Lo Vamos A Poner En La Parte De Aquí Entonces Vamos A Hacer Otra Vuelta Una Dos Tres Cuatro Vamos A Hacer Cuatro Porque Vamos A Hacer Cinco Cinco Seis Y Vamos A Buscar A Esta Parte De Aquí Jalamos Y Sacamos Ahí Esta Parte De Aquí Sacamos Entonces Es Ya Para Formar La Flor Del Guayabo Entonces Aquí Está Otro Con Dos Y Estos Son Tres Entonces Volteamos Nuestra Costura Y Hacemos Un Medio Punto Entonces Aquí Está El Vamos Vamos Ver Si Muy Bien Entonces Aquí Cerramos Un Medio Punto Y Otra Vuelta Uno Dos Tres Y Lo Ponemos En La Parte De Aquí Otros Tres Uno Dos Tres Y Lo Ponemos De Nuevamente Aquí Este Me Quise Hacerlo De Esta Forma Para Que Resalte Más Este Los Adornos Y Esto Quede Más Hacia Abajo Entonces Empieza Uno Dos Tres Tres Entonces Vamos A Ponerlo Aquí En La Parte De Aquí Uno A Ver Uno Ay Se Me Va Medio Punto Uno Dos Tres Aquí Tan Solo Tres Entonces Llegamos Acá Y De Dos Acadas Una Una Dos Tres Entonces Aquí Hacemos El Medio Punto Entonces Aquí Viene Haciendo Otro Otro Pilar Una Dos Tres Nuevamente Aquí Y Aquí Vamos A Hacer Los Tres Que Es Esta Parte Es Esta Parte De 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 Dos Sacadas Una Dos Tres Y Medio Punto Nuevamente Una Dos Una Dos Tres 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 Y Vamos A Terminar Este A Ver De Dos Sacadas Una Dos Tres Tres Y Empezamos De Dos Sacadas Una Dos Tres Y Medio Punto Para Hacer Este Adornito Entonces Aquí Vamos A Hacer Aquí Hicimos Perdón Esta Aquí Me Equivoqué No Correjo No Sentía Muy Olanudo Aquí Hicimos Los Tres Entonces Aquí Son Los Dos Para Que No Nos Quede Muy Olanudo Una Dos Tres Y Nuevamente Hacemos El Siguiente De Dos Sacadas Una Dos Tres Y Así Vamos A Seguir Haciendo Todo Este Trabajo Hasta Llegar Aquí Aquí Ya Venimos Terminando La Tercera Vuelta Y Este Aquí Está La flor Del Guayabo Aquí Es El Abanico Y Aquí Vamos A Hacer Un Abanico Entonces Aquí Contamos Son Siete Y Hacemos Un Medio Punto Y Aquí Vamos A Contar Tres Y Vamos A Hacer Medio Punto Aquí Y De Ahí Otras Tres Una Dos Una Dos Tres Y Otro Medio Punto Aquí Entonces Aquí Hacemos Una Dos Una Dos Tres Y Hacemos Aquí De Dos Sacadas Un Pilar A Ver Una Dos Tres Para Hacerle Su Piquito De Arriba A Cada Pilar Y Hacemos Otro Pilar Más De Dos Sacadas Una Dos Tres Un Medio Punto Un Medio Punto Y Y Aquí Vamos A Hacer En Este Espacio De Esa Abertura Vamos Hacer Tres Tres Pilares Entonces Sabin De Dos Sacadas Una Dos Tres Medio Punto Nuevamente Otro Pilar Y Así Ya Son Dos Dos Pilares Una Dos Tres Uno Más Dos Sacadas Y Una Dos Tres Nuevamente Vamos A Hacer Otros Dos Pilares En La Siguiente Orificio De Aquí Ya Ven Uno Dos Tres Y El Medio Punto Entonces Aquí Llevamos Uno Van A Hacer Dos Dos Entonces Iré Una Dos Sacadas Ahora Una Dos Tres Y Medio Punto Entonces Vamos A Hacer Aquí Una Dos Tres Tres Y Vamos A Poner Aquí Una Una Dos Tres Y Vamos A Colocarlo Aquí Una Dos Tres Nuevamente Aquí Y Este Fue El Primero Que Iniciamos Entonces Vamos A Hacer Siete Cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Buscamos En La Parte De Más Arriba Y Cerramos Muy Bien Entonces Es De La Forma Que Nos Queda Nuestro Nuestra Puntada La Flor Del Guayabo Que Es Este Pues Es La Forma Que Nos Queda Nuestra Servilleta Con El Bordado La Flor Del Guayabo Y Este Afuera También El Ganchito La Flor Del Guayabo Y Que Van A Muchas Guayabas Va Va Queda De Tres Vueltas Son Estos Estos Piquitos Así Sencillitos Pero Bonitos Pues Es Todo Amigas Este De Esta Servilleta Espero Que Les Haga Gustado Y Si Tienen Alguna Duda Pues Pregúntenme Muchas Gracias Ahora Dale Clip En Me Gusta Y Suscríbete